Hola a todos, buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar del día de hoy, que lleva por nombre Válvulas Reguladoras de Presión KB, y está con nosotros el ingeniero Marcos Orozco. Antes de iniciar con el tema, queremos compartir con ustedes algunas herramientas de esta plataforma ON24 con las cuales ustedes podrán tener mayor interacción con todos nosotros. En la pantalla podrán observar el screen con estas herramientas. Para que sea más fácil ubicar, vamos a ir mencionando cada una. En la parte superior izquierda van a poder observar en esta parte la cámara de nuestro panelista. Ahorita está el ingeniero Marcos Orozco con nosotros. En la parte inferior van a poder escribir todas sus preguntas respecto al tema, saludos que los quieran compartir, y nosotros durante la charla estaremos contestando. También es importante mencionarles que al final del webinar vamos a tener un espacio para responder las preguntas. Es en esta parte, entonces compártanos sus preguntas. Luego tenemos una casilla en donde vamos a poder visualizar algunos vínculos de valor. En este caso, la página de Danfoss México. En la parte inferior, en esta parte, vamos a encontrar una barra de herramientas que podemos mover como ustedes prefieran. En esta misma barra en la parte derecha está nuestra encuesta para que puedan responderla. también tenemos el certificado. Esto lo podrán descargar automáticamente a su dispositivo en donde lo estén visualizando. Solo es importante recordarles que ustedes tendrán que participar al menos 45 minutos para tener acceso a él. También tenemos el espacio de reacciones, que es en esta parte, para que nos compartan pues sus emojis, sus likes o alguna reacción que quieran compartirnos durante la charla. Tenemos un espacio para agendar una cita con el equipo de ventas. Este puede estar habilitado o no, dependiendo de la sesión. Y bueno, en la parte superior tenemos la información de nuestro panelista del día de hoy. Ahí podrán encontrar su correo electrónico para que puedan contactarlo. Y en la parte central y más importante, vamos a estar observando los slides de la presentación del tema técnico. Muy bien. Vamos a continuar con algunos hábitos importantes. Al finalizar la sesión, contaremos con una pequeña encuesta de satisfacción. Les agradecemos mucho, puedan contestar y compartir su retroalimentación con nosotros. Esto nos ayuda a mejorar siempre para ustedes. También estará disponible su certificado de participación, que como les comentaba hace unos segundos, ustedes podrán descargar dando clic y, bueno, ya podrán acceder a él. Bueno, sin más, vamos a empezar. Les voy a ceder el micrófono al ingeniero Marcos para que pueda iniciar su tema. Adelante, ingeniero. Gracias. Muy amable, Cintia. Bueno, primero que nada, les agradezco que tomen su tiempo para poder acompañarnos. Reciban un cordial saludo. Marcos Orozco, soporte técnico. Bueno, miren, familia, el día de hoy vamos a hablar sobre las válvulas K-O-B. Son válvulas reguladoras de presión. Tenemos diferentes válvulas. Miren, la mayoría de ellas nos va a servir para poder mantener el compresor dentro del área segura de trabajo. Como vimos en un webinar pasado, cómo proteger a nuestro compresor diferentes técnicas. Bueno, recuerden que en el último slide mencionamos sobre estas válvulas. Así que, pues, ahora le vamos a dar seguimiento. Ahora, no sé si se alcanza a visualizar correctamente, pero acá atrás, a mis espaldas, tenemos un panel con todo este tipo de válvulas. En donde anteriormente, antes de esta pandemia, que ahora nos agobia, se daban los cursos prácticos. Aquí se mostraban todas las válvulas físicamente para poder mostrarles cómo funcionaban, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos que pronto ya puedan viajar y visitarnos al laboratorio para que puedan gozar de este tipo de cursos presenciales. Bueno, miren, vamos a platicar sobre ellos. Miren, vamos a hablar sobre, primeramente, sobre el envelope, lógicamente, para poder retomar algunos conceptos básicos del mismo, para poder tener un mejor panorama de lo que debemos proteger y cómo cada una de estas válvulas nos pueden ayudar a mantener nuestro compressor dentro del envelope, dentro de su área seguro de funcionamiento. Vamos a hablar sobre las válvulas KVL, KVR, KVD, todas las válvulas que tenemos disponibles para este tipo de productos y mantener dentro del envelope al compressor y algunas otras válvulas que nos ayudan para otras cuestiones. Pero es parte del mismo régimen de válvulas. Bueno, bien, miren, vamos a empezar hablando del envelope. El envelope, pues, es el área segura en el cual nuestros compresores trabajarán. Recuerden que este envelope es diferente para cada tecnología de compresor, igual para cada tipo de refrigerante que vayamos a emplear en él. Recuerden que hay compresores que podemos mantener o podemos utilizar diferentes refrigerantes, pero, lógicamente, al cambiar ese compresor por otro tipo de refrigerante, los refrigerantes tienen condiciones de operación distintas, así que el envelope, lógicamente, va a ser modificado. Igual cuando viajamos de una tecnología a otra tecnología. Así que vamos a mostrar algunos cambios que vamos a tener con el envelope a cuando realizamos este tipo de cambios. Ahora, vamos a hablar sobre, miren, ¿cuáles son las características del envelope? Bueno, miren, tenemos nosotros cuatro cuestiones. Nos va a indicar la temperatura de evaporación en la parte inferior. Aquí nos va a indicar el rango operativo que tiene este compresor para funcionar en ellos. No quiere decir, señores, que, por ejemplo, que este envelope nos indica que el compresor puede llegar hasta menos 30 grados centígrados. No quisiera que se fueran con la finta y pensaran que el compresor puede ser empleado para bajas temperaturas. Eso nos va a indicar todos los demás conceptos del envelope. Vamos para allá. Miren, además de la temperatura de evaporación, nos va a indicar la temperatura de condensación. En su lado vertical izquierdo, ahí podemos ver el rango de temperaturas. Entonces, recuerden que eso está basado de acuerdo al tipo de refrigerante que se está empleando y a la tecnología del compresor. El MLZ es prácticamente un compresor scroll. Entonces, es tecnología scroll con el refrigerante 404A. Y en base a estas características, aquí podemos observar el envelope que le corresponde a este compresor, con el rango operativo de evaporación y condensación. Esas temperaturas, lógicamente, las transformaríamos a presión o viceversa. O sea, normalmente en campo lo que hacemos es medir la presión que tenemos en nuestro lado de alta, por ejemplo, en el tanque recibidor, que para mí es lo más apropiado, porque en el tanque recibidor tenemos mezcla de líquido y gas, así que tenemos una presión muy similar a la que tendríamos dentro del condensador. Recuerden que hay gente que, no digo que esté mal, que normalmente checan la presión en la válvula rotaló de descarga, por ejemplo, pero ahí es calor sensible. Y va a existir una caída de presión a través de la tubería, hacia el condensador y a través del condensador. Por lo cual, yo recomendaría que sería más prudente checar la presión en el tanque recibidor, en la válvula rotaló del tanque recibidor. Ahora, recuerden también que dependiendo de los tipos de refrigerantes, la presión que tenemos que manejar debería ser manométrica. O, como diré, dependiendo del refrigerante, recuerden que este tipo, 404, es ceotrópico, es refrigerante que tiene varios tipos de refrigerantes que componen este propio refrigerante a la vez, y que tienen diferente temperatura de ebullición, así que se va a evaporar uno de ellos antes que los otros refrigerantes que estén compuestos de este. Entonces, como tiene este deslizamiento de temperatura, como se le nombra, tenemos que medir el lado de alta, pero en punto de burbuja, y la presión de baja en punto de rocío. Esa es la característica de este tipo de refrigerantes. Entonces, todo lo que empiece con 400, 404, 410, 407, los nuevos gases, 449, 448, son ceotrópicos, son mezclas de refrigerantes que tienen un deslizamiento de temperatura. Vaya que alguno de esos refrigerantes que lo componen se evoluciona o evapora más rápido que los otros. Y la principal razón por la cual se deben de ser cargados en estado líquido y no estado gaseoso. Esa es otra de las causas que, conforme vayamos platicando, vamos a estar observando las características y los fenómenos que van a causar en el sistema de refrigeración. Ahora bien, con esto ya terminamos nuestra temperatura máxima de evaporación, nuestra temperatura mínima de evaporación, nuestra máxima en condensación y nuestra mínima en condensación. Además de estas características, nos está refiriendo que dentro de esta área, hasta la línea roja, nosotros podemos tener una temperatura de gas de retorno de 18 grados centígrados. ¿Ok? Y si estuviéramos trabajando justo en esta área, nos está exigiendo el envelope que tendríamos que tener un recalentamiento como máximo de 10 Kelvin. Ahora, aquí tengan cuidado, señores. Si se dan cuenta, aquí las unidades son grados centígrados y aquí arriba son Kelvin. En refrigeración, nosotros manejamos los Kelvin para nombrar una diferencia de temperaturas. ¿Ok? Y aquí te está señalando una temperatura real o absoluta, como lo puedan llamar. Son 18 grados centígrados reales al tacto y aquí es una diferencia de temperatura. Digamos que si aquí tendríamos 18 grados literales y una diferencia de 10 grados, pues podrían ser 8 grados positivos. 8 y la diferencia de 18 a 8 son 10 grados de la diferencia. Así que esta Kelvin nos señala que es un diferencial de temperaturas. ¿Ok? Son las características que definen el envelope. Ahora, vamos allá. Aquí les quiero mostrar varios envelopes. Si se dan cuenta, todos son distintos. Ahora bien, miren, si se dan cuenta y si es apreciable, aquí podemos ver que estos dos estamos manejando el mismo compresor, el mismo modelo, pero con diferentes refrigerantes. 134 contra 404A. Y podemos ver que el envelope es totalmente diferente. Inclusive, miren, la temperatura de operación, 404, que es la que acabamos de ver hace un momento, de 10 positivo a menos 30. Y, pero, con 134, al cambiar solamente el refrigerante, aumentamos la temperatura de 15, pero también reducimos la temperatura más baja, a tan solo menos 15 grados sentidos. Así que aquí ya varía las condiciones de operación del compresor. Así que este compresor, pues lógicamente no lo puedes trabajar a una condición más baja. Y aquí hay que tener consideraciones, señores. Pues, por ejemplo, miren, déjenme regreso un poco. Si, por ejemplo, estamos aquí desde Monterrey, México, en donde en verano, durante la canícula, julio, agosto, podemos fácilmente alcanzar los 40 grados centígrados ambientales. Acuérdense que la condensación aumenta de 10 a 15 Kelvin, dependiendo del tipo de enfriamiento que tengamos, ya sea por agua o por aire en el condensador. Así que podríamos subir unos 12 grados más. Podríamos andar entre 50 grados de la condensación, 55. Si nosotros marcáramos, miren, esta es la línea de 50 grados centígrados. ¿Ok? Si nos vamos a este extra extremo, son 50 grados centígrados. Ahora, comúnmente, imagínense que ahí estuviese trabajando en plena canícula. Y nosotros estuviéramos manejando una temperatura de evaporación de menos 10 grados centígrados. Así que nosotros estaríamos en este punto exactamente ubicados, el comportamiento normal. Lógicamente hay una, son dinámicos. Recuerden que dependiendo de la carga térmica que tengamos en la cámara, pues podría estar variando la temperatura de evaporación de aquí a aquí, por ejemplo. Y también podríamos estar variando un poco la condensación alta por la condición ambiental noche y día. Pero normalmente nosotros ajustamos el presostato para que cortara. Y pues lógicamente está trabajando 50 condensación. Deberíamos ajustarlo a que se proteja justo aquí, antes de salir del envelope. Esto nos indicaría aproximadamente unos menos 23 grados centígrados transformados a presión. Por eso es importantísimo, señores, ajustar los presostatos apropiadamente. Porque si los ajustáramos incorrectamente, estaríamos fuera del envelope. Y eso causaría problemas. ¿A qué voy con esto? Pues porque al momento de nosotros cambiar de refrigerante de una aplicación a otra, se dan cuenta que en esa condición es muy diferente a esta. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución en ello. Ahora, este compresor de abajo, aunque trabaja con el mismo refrigerante de la parte superior, pero ya es otra tecnología. Este ya es un reciprocante. Los dos de arriba es el mismo modelo, así que se scroll y abajo ya es reciprocante. Es maneuverable. Pero se dan cuenta que con 404, la misma refrigerante, pero se scroll el de arriba y maneuverable de abajo, tendríamos nosotros la misma temperatura de evaporación, si se dan cuenta, y condensación, pues igual, 60, pero en condensación mínima solamente nos alcanza hasta 30 grados. Cuando en el scroll podríamos tener una ventaja, ¿verdad? Cuando estamos en condiciones de invierno un poco bajas, podríamos tener mayor beneficio con el scroll, pero cuando hablamos de una temperatura de condensación elevada, nos restringe esta área, la cual no está tan restringida con el compresor manoeuvre. Pero la razón fue, pues, por el que el manoeuvre fue diseñado como bomba de calor. Así que, si se dan cuenta, aquí el reclantamiento que nos permite dentro de esta zona hasta la línea roja nos da 30 Kelvin. Es una diferencia de temperaturas. Y dentro de esta área nos exige que no debe ser superior a 11 grados Kelvin. Ahora, el de la forma derecha inferior, pues, aquí nos muestra que es el mismo referente, 404A, pero ya es un compresor para baja temperatura, sigue siendo reciprocante, y se dan cuenta que ya la condición es diferente. Lógicamente, pues, porque está condicionado para otra aplicación. Así que ya se extiende más, una temperatura más baja en la temperatura de evaporación. Así que es bien importante, señores, que nosotros cuando adquiramos o vamos a dar un servicio o vamos a una instalación, hay que buscar esta información para poder comprobar ya cuando estemos en puesta en marcha las presiones temperaturas para garantizar que nuestro equipo siempre esté dentro de esta área segura de operación. Ahora bien, vamos a hablar ya sobre los límites. Entonces, miren, nos vamos a ir letra por letra. La A, lógicamente, nos va a estar hablando de esta zona del área en donde va a haber un incremento de temperatura de descarga cuando esté trabajando por esta área. Ok. Tendríamos la B, que podría ser alta temperatura de condensación. La C es alta temperatura de evaporación. La D, baja temperatura de condensación. Y la E, baja temperatura de evaporación. Así que, cuando estamos siguiendo estas circunstancias, vamos a estar hablando puntualmente en cada una de estas zonas la manera en que puede afectar el sistema y, sobre todo, cómo podemos evitarlo con el de diferente tipo de válvulas y otros accesorios que les voy a presentar. Pues bien, miren, en la posición A, pues es temperatura de descarga elevada. Lógicamente, ahí se va a ver una carbonización del aceite, se va a degradar, va a haber un sobrecalentamiento, etcétera, etcétera. Las causas posibles pueden ser una fuga de refrigerante, gases no condensables en el sistema, que se cargue el refrigerante 454 en estado gaseoso. Eso también eleva mucho la temperatura de condensación, humedad, todas estas características. Un mal vacío, por ejemplo, que dé una microfuga o no se haya alcanzado el vacío apropiado. Recuerden que para determinar realmente el vacío no es por tiempo, señores, es por medio de un vacómetro. Hay que llegar a los niveles de vacío apropiado, dependiendo del tipo de aceite que se esté manejando. Así que todas estas características son importantes. Bueno, mire, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer y poder proteger a nuestro compresor ante esta circunstancia? Bueno, pues tenemos un sensor que viene siendo un bimetálico, el cual se activa cuando se alcance una temperatura de 135 grados centígrados. Recuerden que esto debe estar colocado en la línea de descarga. Se dice que son 20 grados aproximadamente inferior lo que podríamos tener nosotros dentro de la carcasa, sobre todo el embobinado. Pero recuerden, en el webinar pasado les compartí la manera de poder, por medio de una fórmula, determinar la temperatura del devanado. Esto se tiene que realizar cuando estemos observando que se está elevando mucho la temperatura de la descarga. Y para protegerlo, lógicamente, tenemos esta cualidad. De hecho, nuestros compresores internamente cuentan con un protector bimetálico. También se ajusta más o menos a esa misma temperatura. Es inferior, perdónenme, porque lógicamente está conectado directamente en el embobinado. Y se tarda demasiado en bajar la temperatura por el aceite y todas estas circunstancias. Así que si ustedes en campo en algún momento llegaran a ver una temperatura muy elevada y se protege el compresor, ustedes lo van a notar porque lógicamente el compresor dejará de funcionar. Lógicamente buscaríamos el problema. Ustedes se dirigían al compresor. El compresor normalmente no les va a marcar un homeaje entre el común, arranque común y trabajo. Les va a marcar como si estuviese abierto el circuito. Y es porque el clicson está en el puerto común, en el pin común del compresor y desactiva los embobinados. Repito, se tarda demasiado para poder bajar esa temperatura. Tendrían que darle ustedes el tiempo pertenente para que se vuelva a conectar esta protección y vuelva a conducir a través de los embobinados. Así que si llegan a sentir esta presentación de descarga, no se me desesperen, denle un tiempo apropiado, porque si han llegado reclamos a Danfoss que hoy estaba haciendo la prueba en marcha, pero resulta que la persona, el técnico, hizo la puesta en marcha junto con toda la cantidad de producto caliente dentro de la cámara. Es mucho el calor que tiene que extraer y eso elevó mucho la temperatura del gas de retorno. Se sobrecalentó, se activó esta protección interna y lo regresan como garantía. Llega aquí a Danfoss, lo analizamos y no encontramos ningún defecto en el compresor. Entonces nos da la impresión que sucedió esto. Y a veces el problema está en que debemos ser un poco honestos para poder nosotros recabar la información apropiada y ser más exactos en el diagnóstico. Mucha de la gente omite todas estas circunstancias. Así que les vuelvo a repetir, durante el puesto en marcha hay que tomar lecturas de presión, temperaturas, registrarlas para poder tener nosotros un aval de cómo estamos dejando el equipo funcionando. De hecho ya los controles electrónicos que posteriormente será el siguiente webinar que me corresponda, tenemos herramientas en donde por medio de software y gateways podemos incluso graficar en tiempo real el comportamiento y eso sería una gráfica palpable del comportamiento del equipo, de la temperatura ambiente y cuánto tardan a hacer el avalentimiento, cicleos, etcétera. Se cuenta con el sensor del condensador que fácilmente lo podrías colocar tú en la unidad condensadora para ver también el comportamiento. Bueno, miren. Y esto nos puede proteger mucho, pero lógicamente los presoestatos va tanto de alta o de baja. Recuerden que al elevarse la temperatura de descarga se eleva también la temperatura de condensación y viceversa. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros cometemos este error que acabamos de mencionar hace momentos, si no ajustamos apropiadamente los presoestatos, estaríamos trabajando siempre fuera del envelope. Por ejemplo, imaginen que tenemos un sistema pump down, quiere decir que la solenoide se va a cerrar y va a cortar realmente por baja presión. Así que siempre estaría cortando en esta zona, siempre y cuando, pues lógicamente, la temperatura de condensación fuese elevada. Si nosotros estuviéramos trabajando en un área ambiental, donde no es tan elevada, digamos, no sé, 30 grados centígrados, 35, estaríamos hablando de una condensación de 45, estaríamos hablando de esta línea, y prácticamente estaría protegiendo aquí y no habría problema. Así que eso nos tiene, y las circunstancias que tenemos que ver nosotros, señores, en campo, la ubicación real del equipo. Recuerden que también no es solamente la temperatura ambiente la que está en juego, sino también el calor por radiación. Así que depende mucho de la orientación de la unidad cuando se instale. Recuerden también que el flujo natural del aire, pues también nos da una indicación de cómo debemos nosotros ubicar la unidad condensadora. No deberíamos nosotros de poner la unidad condensadora con el ventilador hacia el frente del flujo natural del aire, porque estarían dos fuerzas contrarias y estaría el ventilador forzándose también. Así que tengan ahí precaución con ello. Miren, esto es lo que se propone para este tipo de casos. Cuando estamos conscientes que por alguna razón se puede llegar a elevar la temperatura de descarga, es el termostato de descarga DGT. Aquí les comparto dos códigos, dependiendo de la cantidad de producto que ustedes requieran. Es un bimetálico, se coloca 15 centímetros después de la válvula Ruta Lock de descarga, y se aísla, ya viene el kit. Ustedes lo adquieren, lo instalan, y lógicamente, eléctricamente, cuando se active, pues va a desactivar la bobina del contactor. Ahora, aquí está, miren, traté de hacer aquí esta imagen para poder colocar todas las válvulas de las cuales vamos a hablar, así que pueden ir prestando atención a cada una. Miren, voy a explicar una formita rápida. Aquí tenemos la descarga, de la descarga sigue por aquí, y llegamos hasta el separador de aceite, ahí ven la línea vertical descendiente que va a la succión. Seguimos por la parte superior donde va a entrar al condensador. Aquí hay una línea que va a salir, que es una válvula NRD. Esa válvula NRD no es válvula CHECK, es una válvula diferencial de presión. Tenemos la válvula KVR, que nos va a ayudar ahí para mantener una presión regulable en el condensador. Tenemos el tanque recibidor. Tenemos válvulas de servicio, el filtro deshidratador, mirilla, válvula de servicio, GBC, que nos va a ayudar para poder dar mantenimiento a todas estas circunstancias. Recuerden que también hay caída de presión, así que hay que considerarlo. Ahora tenemos tres solenoides. Aquí tenemos dos sistemas de refrigeración. Tenemos uno para media temperatura, uno para baja temperatura, y una válvula de expansión, que bueno, ese es un aditamento, ahorita lo voy a mencionar más adelante. Tenemos la válvula KVP, para mantener una presión regulable en un evaporador. Tenemos la válvula KVL para mantener una presión de retorno al compresor apropiada, y una KVC, y la CPC, que son válvulas de capacidad, y la CPC es también para deshielo por gas caliente. Bueno, vamos a hablar de una por una, no se preocupen. Bueno, aquí les coloco dónde podría estar el sensor del termostato, mejor dicho, de EGT. temperatura de gas de descarga, son 15 centímetros de la descarga. Ahora, la B, temperatura de condensación elevada, pues mira, es muy similar, ahí, la presión elevada, arriba de los límites, lógicamente va a haber fallas mecánicas, se va a estar aumentando la presión de las partes mecánicas, la fricción, todo esto, el aceite también llega a una degradación, y pues totalmente puede llegar, ¿qué puede causar que se eleve la temperatura de condensación? Bueno, son muchas cosas, puede ser desde el condensador sucio, algún problema con el ventilador, que haya nalga cambiado, por ejemplo, el aspa, etcétera, que esté defectuoso, incluso, hay un control, que puedes mantener tú encendido, digamos, que tienes 12 operadores, perdóname, dos motores en el condensador, podría estar pagando uno y otro, que vendría siendo condensación flotante, bueno, si llega a fallar algo de esto, también te puede generar una elevación de la temperatura de condensación, gases no condensables, y repito, cargar el refrigerante 404, en forma gaseosa, también te incrementa la presión de condensación. Bueno, ¿cómo podemos protegernos ante una elevación de temperatura de condensación? Pues lógicamente con el presustato de alta, aquí estoy mostrando el KP15, que es dual, es de alta y baja presión, miren, no voy a enfocarme o meterme mucho en esto, porque esto ya lo compartimos el webinar pasado, porque recuerden que tenemos solamente una hora y media, quiero concentrarme más en las válvulas, así que lo voy a mencionar muy por encima. El KP15, pues lógicamente aquí tenemos el área de alta temperatura, de alta presión, se ajusta a la presión a la cual queremos protegerlo, y se activa automáticamente el reseteo. En este otro extremo tenemos lo que es baja presión, tenemos el rango y tenemos el diferencial, ¿ok? Y con ello podemos darle ajuste de acuerdo al envelope, señores, hay que esa temperatura de protección hay que transformar la presión, y es la presión que vamos a manejar nosotros para darle el ajuste apropiado, dependiendo de tu ambiente y todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. Les comparto los códigos, por si están interesados de poder adquirir estos productos, tenemos el KP5, que es de alta, el KP15, que es dual, y el KP1, que es para baja presión. Son regulables, así que son ajustables. Miren, la C, temperatura de evaporación elevada, señores, esta es una de las causas que podrías, probablemente podría ser una carga excesiva de producto, o mejor dicho, carga ya de producto consumido, que entra a una temperatura muy elevada, o cuando hacemos inclusive la puesta en marcha, va a que cometemos el error de meter producto caliente, y en ese momento hacer el abatimiento. Es mucha la carga de calor que va a evaporar rápidamente la cantidad de líquido. Recuerden que después de la expansión, deben de ingresar refrigerante completamente en estado líquido a la hora de la expansión, pero durante este trabajo o esta caída tan tremenda de presión, pues un porcentaje de este refrigerante se evapora. Así que del momento que atraviesa el orificio, ya es una mezcla de refrigerante, así que ya hay relación presión y temperatura, ya es calor latente. Así que normalmente andamos entre un 60% de líquido y un 40% de gas, dependiendo del subenferimiento que tengamos, esto puede aumentar o reducirse. Así que esa cantidad de refrigerante líquido, 60, 50%, se va a evaporar rápidamente por el exceso de calor que tenemos, y va a regresar muy sobrecalentado. Esto va a incrementar la temperatura de evaporación, y lógicamente con ello también la presión. Y aquí podemos salir del envelope de nuestro compresor. Recuerden que en el ejemplo son 10 grados, así que debemos proteger de que nunca esté por encima de esa temperatura. Ahí es donde se puede estar protegiendo por Clixon. Ok. Veamos con qué lo podemos proteger. Pues por una alta temperatura, miren, recuerden, estos son 10 grados. Ok. Lógicamente yo no lo voy a proteger exactamente a los 10 grados, por todas las cuestiones de la instrumentación, donde tendría que estar calibrado los instrumentos de medición, etcétera. Así que lógicamente yo voy a protegerlo un poco anterior. Así que podría ser de 5 grados a 8 grados, por ejemplo, temperatura, y lo transformaríamos a presión. Recuerden que todas las válvulas KV están controladas a presión, así que tenemos que transformar la temperatura que queremos a presiones, dependiendo del tipo de refrigerante que estemos empleando. Ahora, ¿cuál es lo que nos ayuda? Es la KVL. La KVL va conectada inmediatamente en el retorno del compresor, lo más cercano al compresor. ¿Qué es lo que va a hacer esta válvula KVL? Miren, supongamos que este evaporador está sobrecalentado, o sea, tenemos mucha carga térmica dentro de la cámara, y se eleva demasiado la presión y temperatura, por encima de los 10 grados, que es la protección de nuestro compresor. Entonces nosotros ya vamos a quitar este taponcito, esta roscable, dentro tenemos un tornillo que es por medio de una Allen de 8 milímetros, en donde vamos a crecer una presión sobre un fuelle, un resorte, el cual va a generar una presión sobre un vástago que va a estar abriendo, cerrando la válvula. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que, pues por medio de esta, vamos a estar ajustándole, y vamos a estar midiendo la presión en la válvula retolada, porque es la indicación. Quiere decir que vamos a ir cerrando el flujo del refrigerante, para que después de la válvula, solamente nos permita la presión transformada a temperatura de la protección. Digamos que son 5 grados lo que yo quiero proteger a mi compresor, lo transformo, dependiendo del tipo refrigerante, a presión, y esa es la presión que yo debo medir aquí, al estar ajustando nuestra válvula. Cualquier presión superior a esa de ajuste, pues va a estar mantenido en el evaporador, pero no va a permitir, después de la válvula, una presión superior por encima del ajuste que tú realices. Gradualmente, lógicamente, ese calor se va a estar disipando en el condensador, gradualmente, va a tardar más de lo habitual, lógicamente, porque estamos reduciendo el flujo del refrigerante, así que va a estar extrayendo el calor más lentamente, pero con una mayor seguridad para nuestro compresor. Hasta que la presión existente en nuestro evaporador, porque ya estamos extrayendo el calor del producto, ya se está normalizando, se normaliza y se iguale a la presión correspondiente a 5 grados centígrados, cualquier presión por debajo, pues la va a permitir pasar sin problema. Ok, de esa manera protegemos a nuestro compresor de esas circunstancias. Permítanme, miren, esta es la válvula, todas las válvulas son similares, ahí podemos hasta ganar tiempo un poco, déjenme les explico cómo funciona esto. Si se alcanzan a observar, aquí tenemos el tapón, tenemos lo que es el tornillo de ajuste, recuerden, ya vean en 8 milímetros, tenemos el resorte, el fuelle principal, el cual va a estar generando la presión sobre el vástago, aquí esta es la válvula que va a estar abriéndose, esa. Así que cuando hay una presión elevada, pues surge por aquí, pasa por esta línea, empuja, por la presión entra por aquí, y empuja esta válvulita abriéndola. Cuando la abre, ingresa la presión aquí, o sea, en el primer momento va a pasar presión alta, pero esa misma presión va a generar presión ahora de contraria hacia arriba y va a vencer lo que tenemos en el resorte, así que la va a elevar. Y de esa manera, nada más va a estar controlando una presión determinada por lo que hayamos mantenido en el resorte. De esa manera, solamente la presión que queremos va a estar llegando a nuestro compresor. Bueno, ahora, ¿cómo seleccionarla, señores? Miren, tenemos diferentes medidas, realmente se basa en la medida de la tubería. Les voy a ser honestos, por ejemplo, tenemos aquí la válvula KVL1222, realmente son los milímetros, así que sería de media y siete octavos, y así sucesivamente. Ahora, si se dan cuenta, las válvulas de la 12 a la 22 están aprobadas, inclusive ya para hidrocarburos, refrigerantes de hidrocarburos. Bien, ahora, ¿qué información de aquí es lo principal? Lo que tengo que visualizar es tanto el rango de regulación, que es lo apropiado, en que el rango que yo puedo ajustar la válvula, esto ya viene definido de fábrica, ya viene ajustado a esos dos bares, nosotros podemos lógicamente modificarlo de acuerdo a nuestros requerimientos, nos señala también la presión máxima de trabajo y la máxima de presión que por prueba podemos mantener en esas válvulas, el rango de temperatura, pero para mí lo más importante sería lógicamente el rango de regulación y la banda P, señores, la banda P es la presión a la cual la válvula hable por completo o cierra por completo, dependiendo de cuál válvula estemos hablando. Aquí, por ejemplo, puse un ejercicio aquí abajo, miren, seis bares, sería el ajuste que nosotros quisiéramos mantener, miren eso, tendríamos que irnos a la, les recomiendo, si tienen ustedes ahí a su mano su celular, puedan descargar la aplicación de regla de refrigerantes, refslider, ¿por qué? Porque ahí vamos a poder transducir, miren, aquí tengo ya la aplicación, ¿qué quiero hacer? Bueno, esos seis bares lo quiero transformar, señores, a, este, por porción a temperatura, recuerden que estamos manejando, vamos a manejar siempre 404A, ¿ok? Bueno, aquí ya seleccioné 404A, lógicamente estamos en la, en la, el lado de baja, así que yo voy a buscar el punto de rocío en mi aplicación, ahora, la presión, pues la voy a considerar en bares, manométricos, tiene que ser la G, y aquí voy a seleccionar seis bares, quiere decir que la temperatura correspondiente a esos seis bares, son 4.98 grados centígrados, quiere decir que el ajuste máximo es de 5, grados centígrados dentro de nuestro envelope, recuerden que el máximo o límite eran 10 grados, así que con esta válvula puedo protegerlo hasta 5 grados positivos, más que suficiente para protegerlo y que esté siempre dentro de mi envelope, quiere decir que si yo ajusto al máximo son seis bares, más, bueno, mejor dicho, menos los dos bares que viene siendo el rango, la banda P, aquí está de la 12 a la 22, de la, de la 28 a 35 es 1.5, supongamos que la válvula que estoy seleccionando es esta, entre el 12 y 22 son dos bares, así que a menos, perdóneme, a seis le quitamos dos bares, serían cuatro bares, quiere decir que a menos 5.53 estaría abierta completamente, quiere decir que desde estos temperaturas, desde menos 5.53 a cinco positivos, va a ir cerrando gradualmente la válvula, ahí va a estar fluctuando para permitir o evitar que la presión, que va a llegar a mi compresor esté por encima de la correspondiente a 5 grados centígrados, de acuerdo, ahora recuerden que como estamos en la tubería de succión, lo más cercano al compresor, hay que determinar también la caída de presión que nos va a generar la válvula, la instalarla, la caída de presión por la tubería, recuerden que hay una fricción, el refrigerante va golpeando las tuberías conforme va viajando hacia nuestro compresor, así que como la presión que vamos a medir es en succión, no es igual a la temperatura de evaporación, evaporación estamos hablando de en el evaporador, y a través de la tubería de retorno hay una caída de presión, y sobre todo cuando estamos incorporando cada vez más accesorios, un filtro de succión, etcétera, válvulas de servicio, esto nos van a ir generando caídas de presión, para cuando lleguemos y midamos en la presión directa de la válvula rota-log de nuestro compresor en succión prácticamente, pues vamos a tener una presión inferior que nos dará una temperatura inferior, así que aquí podemos observar que en el evaporador tendríamos realmente menos 2.64, y en succión ya dentro, cercano a nuestro compresor en la válvula rota-log tendríamos realmente menos 5.53. Bueno, ahora, ¿cómo hacer la selección? Bueno, esto lo podemos hacer en el Cool Selector, pero en el Cool Selector por el momento no están todas estas válvulas admitidas, son solamente varias, algunas de ellas, así que preferiría hacerlo de forma por catálogo, el catálogo ustedes lo pueden bajar de la página oficial de Danfoss, www.danfoss.com, ahí pueden bajar la información, o inclusive en Danfoss Store, ahí pueden ingresar, colocar válvula KVL y les va a arrojar la información. Bueno, miren, déjenme les comento cómo poder hacer el cálculo. Bueno, la información que requerimos, pues el tipo de refrigerante que vamos a emplear, la capacidad del evaporador, ahí tenemos, hay que transformarla, normalmente yo uso BTU por hora, pero como toda esta información técnica realmente viene de Dinamarca, Europa, así que trabajan con kilowatts. Bueno, lo transformamos a kilowatts. Requerimos la temperatura de líquido a la entrada de la válvula de expansión para determinar el subenfriamiento, esto también nos determina, como acabo de repetir, la cantidad de mezcla de refrigerante que va a ingresar en el evaporador, y eso puede ser que nos haga mayor capacidad del evaporador reducirla, dependiendo del subenfriamiento que tengamos. Y la temperatura de aspiración, recuerden que una cosa es la temperatura de evaporación, y otra es la temperatura que vamos a tener registrada en succión, que aquí lo estoy marcando. Esa temperatura, usando el 404A, nos da una equivalencia a 3.81 bar manométricos, ¿ok? Ahora se le resta la caída de presión, señores, por la tubería, la fricción, ya nos da 3.61, que transformada temperatura nos daría aproximadamente menos 8 grados centígrados, pero recuerden que a esto toda falta reducirle la caída de presión a través de la válvula que va a generar, porque ahorita esta condición que estamos ahorita mencionando es solamente la tubería hasta llegar a la válvula de rota lock, estamos midiendo la presión, pero al instalar la válvula que nos va a proteger de estas circunstancias, adaptamente va a generar una caída de presión, así que hay que considerarla para determinar la válvula correcta. Bueno, ahora requerimos la presión de aspiración máxima que queremos proteger. En el envelope, recuerden que estaban 10 grados como máximo, yo pretendería hacerlo a 9, pero por el rango de regulación que tenemos en la válvula solamente admite hasta 6 bares, que 6 bares, pues transformada temperatura, fue la que hicimos hace un momento, que son 5 aproximadamente. Así que yo no voy a poder ajustarla para protegerlo a 9, pero sí a 5, por este tipo de refrigerante, por las presiones. Entonces, vamos a usar el máximo, el rango máximo. Y lógicamente, pues nos piden qué tipo. Recuerden que en este producto tenemos tanto soldable como roscable, afler. Lógicamente es preferible soldable por la cuestión de fugas. Y pues también importante el tamaño del diámetro de la tubería. Recuerden que el diámetro de la tubería no es al azar. Tenemos que considerarlo por el retorno de aceite para el compresor, para alcanzar las velocidades apropiadas para el retorno de aceite. Bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es la corrección por temperatura de líquido, que es el subenfriamiento, porque toda la información técnica está basada a 25 grados, ¿ok? Y nosotros tenemos 35.2. Así que aquí buscamos 35 grados, muy cercano a 35.2, y el tipo refrigerante que estemos empleando. Así que el ajuste o corrección sería 1.16. Ahora, ese 1.16 se tiene que multiplicar por la capacidad frigorífica que nos está dando el evaporador, que son 6.59. Lo multiplicamos 6.59 por la corrección, por el subenfriamiento, y nos da mayor capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos mayor subenfriamiento. ¿Ok? Aquí nos da 7.64 kilowatts, y la presión máxima que queremos, recuerden que es el rango de ajuste de la válvula, son 6 bares. Y recuerden que en la caída de presión, ahorita consideramos solamente la tubería, aquí ya podemos observar la caída de presión de la válvula, y nos vamos a ir por regla de pulgar, con la mayor caída de presión. Aquí lo consideramos, y quiere decir que la temperatura que vamos a tener en la válvula de succión del compuesto de Rotalock serían menos 9.89, menos 10 grados centígrados. Aquí estaríamos hablando nosotros de menos 10 grados centígrados, y buscaríamos la equivalente a la capacidad corregida. Así que nos dan estos dos rangos, 7.8, 7.8, nos diríamos la válvula KVL22, caída de presión de 0.3, y la presión que estamos nosotros regulando es la de mero abajo, así que sería la válvula KVL22, con la caída de presión de 0.3 bares. Y recuerden que nos están solicitando una tubería de 7 octavos. Bueno, es prácticamente 22 milímetros. Si nosotros dividimos 7 entre 8, el resultado lo multiplicamos por 25.4 milímetros, que corresponde a una pulgada, y nos va a dar 22.20 y tantos. Así que ya aquí podemos seleccionar en el código, recuerden que era la KVL22. Así que aquí tenemos la KVL22, y tenemos que es de 7 octavos, y ese sería el código que nosotros estaríamos solicitando en el distribuidor, con nuestro director autorizado, para poder solicitar la válvula. Si se dan cuenta, es facilito. Ahora, la información que acabamos de recabar, prácticamente es la misma para todas las demás válvulas, varían un poco dependiendo, lógicamente, estamos hablando del área de alta, pues vamos a tener información adicional, pero la mayoría es esta misma información, que es la misma información que nosotros deberíamos tener en cualquier tipo de servicio que le hagamos a un sistema de refrigeración. Recuerden, presión de alta, presión de baja, temperaturas de descarga, subión de líquido, etcétera, etcétera, sobrecalentamientos y subenfriamientos. Ahora, la temperatura de condensación baja, señores. ¿Cuándo sucede esto? Pues lógicamente, cuando tenemos nuestra unidad condensadora al exterior, en lugares ambientales, donde baja mucho la temperatura en invierno, ahí nos puede crear esta situación, una, pues lógicamente también, este, refrigerante, que no esté suficiente carga refrigerante, eso también nos puede causar este tipo de problemas. Ahora, ¿cómo protegernos nosotros, nuestro compresor bajo estas circunstancias? Baja temperatura de condensación. Bueno, miren, hay varias circunstancias. Por ejemplo, una de ellas, podríamos usar una válvula de expansión con MOP, que en el bulbo contamos con una cantidad de refrigerante cargada en él determinada. Recuerden la función de la válvula de expansión, que cuando se eleva la temperatura del refrigerante, se transfiere por conducción hacia el bulbo, y la cantidad de este refrigerante que está dentro del bulbo, pues se va a evaporar, se va a expandir el gas. Entonces, va a crear una presión sobre el diafragma, que a la vez empujará una aguja, y abrirá más la válvula de expansión. Cuando la carga es universal, tiene mucho refrigerante, así que permanece la válvula de expansión abierta totalmente, y permite mayor flujo de refrigerante, este se evapora rápidamente, y llega muy sobrecalentado al compresor, y pues causa problemas de sobresituación. Ahora, espérame, estoy mal. Esto es para la anterior. Discúlpenme, esto es para la KVL, así que es lo que acabo de explicar antes. Ya me desfase un poco. Estamos hablando de baja temperatura de condensación. Aquí son los ventiladores, discúlpenme mucho. Aquí podemos controlar los ventiladores, ya sea que mantenamos uno funcionando, y el otro ciclando, para poder tener condensación flotante. Cuando ya esto no, están los dos apagados, y aún así la temperatura ambiental externa es tan baja, pues ya podemos requerir nosotros la KVR, junto con la NRD. Nunca deben estar la KVR sin la válvula, o sí, la NR, y un tanque recibidor, señores. Les voy a explicar por qué. Bueno, miren, cuando empieza a bajar la condensación, esta válvula nosotros la vamos a regular, igual como la anterior, pero aquí tenemos un pivote, en donde nosotros vamos a checar la presión, que vamos a pretender mantener en el condensador. Ok, conforme baja la temperatura, la válvula comienza a cerrar. Al cerrarse, pues se va aglomerando el refrigerante en el condensador, aumentando su temperatura y su presión. Pero puede llegar el caso, en donde la válvula cierre por completo, ya no haya un flujo de refrigerante apropiado, para que llegue hasta nuestra válvula de expansión. Así que ahí es donde entra la válvula NRD, que no es válvula check, es una válvula diferenciadora de presión. A los 22 PCI aproximadamente, de diferencial de presión entre esta línea y esta línea, se empieza a abrir la válvula, y se abre por completo a las 43 PCI. Así que hay un paso directo desde la tubería de descarga, directamente al tanque recibidor. Así como esta válvula se permanece ya cerrada, bajo esas circunstancias, quiere decir que ahora el tanque recibidor se vuelve nuestro condensador. Y lógicamente esta presión elevada, pues nos va a dar la fuerza apropiada, para poder llegar apropiadamente hasta nuestra válvula de expansión. Ok, por eso debe venir esa válvula NRD. En ocasiones esta válvula, como ya está predeterminada el ajuste de arranque, o mejor de apertura inicial y total, se puede también cambiar por una válvula KVD, que es regulable, pero se coloca exactamente donde mismo. De hecho, ahorita más adelante, es la siguiente válvula que vamos a explicar. Bueno, ahora, ¿cómo seleccionarla? Es la misma, si se dan cuenta, es exactamente la misma circunstancia. Aquí viene del condensador, aquí es donde podemos medir la presión que queremos dentro del condensador, y aquí va hacia el tanque recibidor. Cuando aumenta la presión en el condensador, que está trabajando normal, esa presión ejerce, presión sobre la válvula, la abre y permite pasar cualquier presión por encima del ajuste que tenemos en este resorte. Cuando empieza a bajar la presión en el condensador, pues lógicamente ejerce mayor fuerza el fuelle o el muelle, empujando y comenzará a cerrar esta válvula, así que se va reduciendo el flujo de refrigerante hacia el tanque recibidor, y aglomerándose en el condensador y aumentando su presión. O sea, es algo realmente sencillo. Ahora, denme oportunidad, permítanme. La NRD, pues es una válvula diferenciadora de presión. Tengan cuidado, no se van a confundir, porque es muy similar físicamente a una válvula CHEC que maneja Danfoss. Y repito, esta es una válvula diferenciadora cuando aquí tenemos una caída de presión entre ambos extremos de 20 PCIs, se empieza a abrir la válvula y se abre por completo cuando alcanzamos 43 PCIs. Bueno, es lo mismo. Todas las válvulas KVR de la 12 a la 22 ya están aprobadas para hidrocarburos R290, R600, R600A, etcétera, etcétera. El rango de ajustes de 5 a 17.5 bares, lógicamente porque estamos hablando del área de alta presión, está ajustada de fábrica a 10 bares, y la banda P es de 6.2 bares, que quiere decir que, digamos, el ajuste ahorita está en 10 bares, quiere decir que 10 más los 6.2 bares serían 16.2 bares. A 16.2 bares la válvula está completamente abierta. Así que va a estar fluctuando, abriendo y cerrando, dependiendo de las circunstancias, desde 10 bares hasta 16.2 bares. Ahí va a estar cerrando para modular la presión del condensador de acuerdo a este ajuste. ¿Ok? Y si la temperatura a trambada presión es inferior a 10 bares, va a estar cerrada la válvula, y es donde va a ingresar la válvula NRD. ¿Ok? Ahora, la selección. Es el mismo referente, 404. Voy a mantener el mismo evaporador, simulando que es el mismo equipo donde vamos a estar incorporando estas válvulas. La capacidad de evaporador son 22,500 transformada a kilowatts. La temperatura de evaporación es la misma, pero aquí ya incorporamos la temperatura de condensación, 44.5. Y ahora, este, el ajuste. La presión a la cual quiero protegerlo. Ahora, esto viene del envelope, señores. Miren, déjenme, regreso un poco a ver el envelope. Miren. ¿Ok? Si nosotros estuviéramos trabajando, miren, aquí podemos aprovechar lo máximo a menos 10 grados centígrados, porque esto ya lo evitamos, y lógicamente tenemos todo el rango de condensación alta y baja, que podríamos tener hasta 10 grados, la temperatura de condensación baja. Así que supongamos que este es un equipo realmente, un compresor para media temperatura. Así que estaríamos ahí trabajando entre, de menos 15 a menos 5. Ahí podríamos estar fluctuando. ¿Ok? Así que, si manejamos en esas circunstancias, si trabajamos a menos 5, pues yo no lo puedo ajustar por debajo de este punto. Así que sería aproximadamente unos 15 grados centígrados. Por eso lo estoy calibrando a que fueran como en 18 grados centígrados. De ahí viene la razón por la cual estoy considerando estos 18.4 grados centígrados transformados a presión. Son 9.5 bares, que es muy cercano realmente al ajuste de fábrica, que eran 10 bares. ¿De acuerdo? Que son realmente 20 grados centígrados. Podríamos haber manejado también esa condición. Pero quise hacerlo de esta manera para darles ideas de las circunstancias del ajuste. Ahora es soldable y la tubería es de media. Ahora vamos a hacer el ajuste por la condición de temperatura de evaporación. La temperatura de evaporación son menos 6.7. Estaríamos entre estos dos puntos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer ahí el ajuste para poder determinar el ajuste apropiado a menos 6.7. ¿Sí? Que aquí ya tenemos que son el punto 985, de acuerdo a estos rangos. Recuerden que estamos en 404A, sería 1A.95. Interpolamos y lógicamente aquí nos da, ya al hacer este ejercicio, punto 985. Se multiplica por la capacidad frigorífica. Ya tenemos el ajuste. 6.49. No se los olvide. 6.5. Ahora, aquí tenemos dos informaciones. Una desviación de 1.5 y otra desviación con 3 bares. ¿Qué es esta desviación? Bueno, la desviación es del ajuste que nosotros queremos manejar. Recuerden que eran 8 puntos y tantos grados sentidos, que nos daba a 9.5 bares, a la presión de trabajo de nuestro condensador. Así que aquí estamos, nuestra información nos está indicando que hay 3 bares de diferencia. Digamos que si el ajuste fuera exactamente a 10, pues tendríamos 13 bares de trabajo normal. ¿Ok? Esa es la desviación. Pero si se dan cuenta, eran 6.5 la capacidad que estamos buscando, 6.5 kilowatts. Si nos damos cuenta, en esta información, pues hasta la más pequeña, la KVR-12, con una temperatura, recuerden, la temperatura operacional era 44. Aquí tenemos a 40. Tenemos entre estos dos puntos, la capacidad menor, es de 12.9. Las válvulas tienen mucha capacidad, así que está sobredimensionada. Así que para estas capacidades, fácilmente, pues usamos la más pequeña, lógicamente va. Tendríamos que buscar nosotros la capacidad, si fuéramos un equipo de mayor capacidad, tendríamos que buscarla en alguna de estas cálculos, para poder determinar la válvula. Pero sí les puedo decir que están muy sobredimensionadas. Así que aquí no hay tanto ajuste que hacer, es la válvula más pequeña, y nos guiaríamos realmente por la tubería. Así que la tubería, recuerden que es la de media, así que sería la KVR12, y buscaríamos el código soldable de media, así que sería este código, el que vamos a mantener. Y para la NRD, pues lógicamente, como estamos buscando la tubería de media, sería esta válvula. Y aquí ya tendríamos nosotros los códigos, tanto la válvula KVR, como la NRD, para nuestra aplicación. Ahora, como les comento, nosotros podríamos cambiar la válvula, la NRD, por la válvula KVD, que es ajustable, aquí nosotros ya podríamos ajustar, y para mantener una presión más apropiada en el tanque recibidor, si llegase a bajar mucho la temperatura ambiental, donde estamos instalando nuestro equipo, y pues es regulable nosotros. Aquí podemos medir aquí la presión, y para ir haciendo ajustes, ahora recuerden que todos estos ajustes, se deben de hacer en invierno, porque es bajo la circunstancia que tenemos que realizarlo, ¿verdad? Por eso, en una instalación, no es simple de ir, ya lo instalé, ya me voy, ya cobré, ya me voy, hay que darle sus visitas, en invierno o en verano, para ver cómo está operando el equipo. Ahora, pues no es gran diferencia, son las válvulas similares, el mismo funcionamiento, salvo que la KVD, como la NRD, no hay mucha forma como para buscar alguna alternativa, solamente existen dos, y es por la tubería, ya recuerden que es una presión ajustable, así que si nos bajamos la de media, pues sería lógicamente, permíteme, aquí no le puse dónde, sería esta válvula, la KVD 12, 12 milímetros, sería este, y sería este código, la que nosotros ocuparíamos para instalar en lugar de la NRD, si en dado momento, quisiéramos un ajuste diferente, y aquí está el rango de ajuste de 3 a 20 bares. Y por último, para las válvulas que protegen al compresor, sería ahora por, sería temperatura de evaporación baja, aquí pues lógicamente, ya estamos hablando de, pues falta de refrigerante, ahora que provoca señores, recuerden que cuando estamos trabajando en vacío, por eso es bien importante, les vuelvo a insistir, el ajuste del preso de estato, porque si estamos haciendo, que el preso de estato se proteja, por debajo de la circunstancia, de la temperatura de ebullición del refrigerante, el 404 ebullye, a menos 46 grados centígrados, correspondiente a cierta presión, así que si trabajamos equipo, por debajo de estas circunstancias, por alguna fuga, inclusive o algo, estaríamos trabajando en vacío, y eso va a crear arcos eléctricos, en el devanado, y se va a estropear, ok, falta de refrigerante, etcétera, el que el evaporador se bloquee de hielos, también puede bajar la presión, temperatura, así que, ¿qué nos ayuda para poder protegernos a ello? Pues lógicamente, el preso de estato de baja, eso ya lo mencionamos en el webinar pasado, de cómo hacer el ajuste apropiado, bueno, y es exactamente las mismas características, que, pues el de baja, el dual, y el de alta presión, ahora, esas fueron las válvulas, que nos pueden ayudar nosotros, a mantener el compensador dentro del envelope, ahora vamos a iniciar con otras válvulas, que nos dan otros beneficios, aquí estamos hablando, por ejemplo, vamos a iniciar con la válvula KVP, y la NRB, la NRB, si es una válvula check, ok, la KVP, ¿para qué nos sirve la KVP? La KVP nos ayuda, para mantener una presión, en el evaporador, imaginen lo siguiente, imagines que es un evaporador de placa, y es un chiller, así que tenemos nuestro sistema de refrigeración, por un extremo, y tenemos un fluido, que queremos refrigerar por otro extremo, pero este fluido, lógicamente, nunca debe estar por debajo de 0 grados centígrados, así que nosotros podemos ajustar esta válvula, aquí podemos medirnos toda la presión, dentro del evaporador, y ajustar para que la presión correspondiente, nunca sea a la temperatura, por debajo de 0, podríamos ajustarlo a que siempre esté a 5, que la presión más baja, ejercida dentro del evaporador, corresponda a 5 grados positivos, y así de manera, nunca va a llegar a 0 grados centígrados, cuando empiece a bajar la presión, ¿qué va a hacer la válvula? La válvula va a cerrar, va a ser muy similar a la KVR, va a cerrar la válvula, y de esa manera, va a glomerar el refrigerante, y va a elevar la presión del evaporador, cualquier presión por encima del ajuste, pues lo va a permitir pasar, otra de las cualidades, o de los usos, que se usa con esta válvula, es cuando tenemos dos equipos, con diferentes temperaturas, como se ve en el diagrama, y una sola unidad condensadora, aquí podemos mantener, uno para baja temperatura, y otra camarita, para media temperatura, en la de mayor temperatura, se coloca la KVP, y aquí se regula, para mantener la presión correspondiente, a esa temperatura que queremos, y lógicamente la NRV, es para que lógicamente, la presión que va a permitir pasar, por después de la KVP, no ingrese a nuestro evaporador, porque elevaría la presión del evaporador, y se transformarían ambas cámaras, en conservación, es para mantener la presión dentro, más baja dentro de la congelación, inclusive podríamos tener otro sistema, por ejemplo aquí arriba, podríamos haber tenido otro a 10 grados, preparación, conservación, y congelación, y en la de 10 grados, podríamos emplear otra válvula KVP, con otro ajuste apropiado, y mantener, lógicamente, las camarillas, deberían ser calculadas, para que la carga térmica, pues corresponda, a la capacidad que nos va a dar, la unidad condensadora, ok, ahora, cómo funciona, pues es prácticamente lo mismo, aquí, se pueden ver, las válvulas son idénticas, aquí ingresaríamos, con la presión del evaporador, y iríamos hacia nuestro compresor, aquí, al aumentar la presión, pues se empuja la válvula, es mayor presión, sobre el fuelle, y abriría la válvula, cuando empieza a descender, la presión en el evaporador, pues la fuerza mayor del fuelle, empuja la válvula, y comienza a cerrarla, comienza a cerrar esta válvula, y pues lógicamente, comienza a aglomerarse, la presión en el condensador, en el evaporador, perdóname, elevando su temperatura de evaporación, ahora, ¿cómo determinar nosotros, la selección? Repito, tengan siempre en conciencia, que las válvulas, de la 12 a la 22, ya están aprobadas, para los hidrocarburos, todas las válvulas, del 2 a la 22, ya las superiores, no están avaladas, para poder trabajar, con este tipo de refrigerantes, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque, pues miren, no se sepan, pero ahorita, se está tratando, de que se aumente, la cantidad de refrigerante, de R290, para los sistemas de refrigeración, el cual estaba limitado, a 150 gramos, lo están tratando, de que lo autoricen, para elevarlo, a 500 gramos, yo pienso, que ya entrando, el próximo año, ya se da la solución, yo creo positivo, que posiblemente, si lo autoricen, ya trabajar, con 500 gramos, así que eso nos da, la oportunidad, de usar este tipo de refrigerante, para este tipo de aplicaciones, ahora miren, el rango, de regulación, es de 0 a 5.5 bares, el ajuste, está a 2 bares, pero la banda P, está a 1.7, de la 2 a la 22, y de la 28 a la 35, 2.8 bar, ok, que es, la presión, la cual, se abre por completo, dependiendo, de el ajuste, recuerda, ahora miren, cómo seleccionarlo, es la misma capacidad, es el mismo evaporador, es lo mismo, tenemos este, el mismo refrigerante, el mismo evaporador, tenemos la temperatura de líquido, igual, la temperatura de evaporación, pero, requerimos, que nunca esté por debajo, de los menos 10 grados, que será, sea el límite, más bajo, que queremos en nuestro sistema, ok, no queremos que baje más, de esta temperatura, porque, no sé, nuestro producto, está determinado, sus características, a que no puede estar, por debajo de esa temperatura, entonces, vamos a controlarla, esa temperatura, la transformamos a presión, recuerden, que las válvulas, trabajan con presión, así que, hay que transformar, la temperatura, a presión, dependiendo, del refrigerante, que estemos empleando, y tengan mucho cuidado, recuerden, que cuando estemos hablando, de baja presión, como en este caso, hay que buscar, la información, de transformación, de temperatura, a presión, en, en rocío, cuando estamos hablando, de alta presión, la válvula KVR, que está en el condensador, es burbuja, tengan mucha precaución, en ello, porque si hay una variación, es como .5, .7, de diferencia, en grado, en el 404, pero en otros refrigerantes, podría ser mayor, la diferencia, tengan cuidado ahí, como el 407 C, es una idea, soldable, y 7 octavos, y pues lógicamente, primero hay que hacer, la corrección, por el subenfriamiento, tenemos 35.2, aquí tenemos, aproximadamente, 404, sería, pues lo mismo, va a 1.16, ese 1.16, lo vamos a, a multiplicar, pero primero, hay que ver, la desviación, la desviación, recuerden que son las, me voy a regresar, vendría siendo, la presión, correspondiente, a la temperatura, de operación, y la presión, correspondiente, a la temperatura, más baja, que queremos mantener, que no queremos, que esté por debajo, de esa temperatura, ese diferencial, de presiones, es lo que nos va, a arrojar aquí, .52, ese .52, lo vamos a buscar, en el factor de corrección, por desviación, que sería, entre estos dos puntos, estamos hablando, miren, es el mismo valor, es 1.4, y es 1, así que, estaríamos hablando, en el punto central, que sería 1.2, de ahí viene, este .2, 1.2, se multiplica, por la corrección, por el subenfriamiento, por la capacidad frigorífica, y nos da la corrección, 9.17 kilowatts, esto es lo importante, requieren soldable, de 1.18, lo mismo, va 1 entre 8, más 1, y se multiplica, por 25.4, y nos da 28, y fracción, de ahí viene, la KVP, 28, entonces, aquí podemos buscarla, recuerden, que la temperatura, de evaporación, estábamos hablando, que la caída, es a menos 10, así que, sería ahí, en esa menos 10, y la capacidad, recuerden, se me olvidó, eran de, 9.17, aquí buscaríamos, 9.7, de 17, tenemos menos 10, 9.17, esta sería, ok, aquí está, entre 9.2, a 10.3, aquí esta válvula, sería, sería una caída de presión, de .3, sería cualquiera, de estas dos válvulas, la KVP 28, y la 35, pero ya, por los milímetros, nos vamos a guiar, lógicamente, por la 28, que corresponde, a una, punto, una, no, un octavo, aquí lo podemos buscar, sería la 28, una, un octavo, y sería, está, el código, que vamos a seleccionar, para nuestra aplicación, si se dan cuenta, es, es muy simple, el ajuste, o mejor, la selección, de los productos, ahora, entramos a otro tipo, de válvulas, miren, aquí estamos hablando, de la válvula, KVC, esta válvula, es una válvula, de capacidad, imaginen, que tenemos, estos dos sistemas, igual, y, digamos, que uno de ellos, para, por temperatura, así que, se quedaría, solamente, funcionando, uno de estas cámaras, ahora, lógicamente, el compresor, fue, seleccionado, para, lograr, abatir, la capacidad, o carga térmica, de ambas cámaras, pero, al quedar funcionando, solamente una, es menor, la cantidad de calor, que va a ser, transferida, hacia el compresor, así que, el compresor, cuenta con un desplazamiento, volumétrico, él, va a exigir, más refrigerante, y no lo va a poder obtener, así que, va a bajar la temperatura, de evaporación, la presión, la va a bajar, así que, supongamos, que está corto, por temperatura, se queda la de, positivo, que son dos grados centígrados, pero, por el desplazamiento, del compresor, lo que va a hacer, es bajar la presión, así que, este se va a transformar, posiblemente, en un congelador, o conservador, a una menor temperatura, porque, o, lógicamente, exige mayor demanda, de refrigerante, el desplazamiento, volumétrico, del compresor, bajo esas circunstancias, podemos usar, este tipo de válvulas, la KVC, la cual es un bypass, genera un bypass, es una carga, ficticia, que hace un, del gas caliente, de descarga, lo va a transferir, hacia succión, lógicamente, aquí vamos a hacer, el ajuste, para cuando baje, caiga esa presión, se empiece a abrir, y permita el flujo, de gas caliente, hacia succión, y eso va a generar, una carga ficticia, pero, ¿cuál es la desventaja, de esta circunstancia, que dependiendo, de que tan cerca, lo coloques, pues lógicamente, se te va a incrementar, la temperatura, del gas de retorno, y ahí sería contraproducente, así que bajo estas circunstancias, se instala una válvula, de expansión, y una solenoide, en la línea de líquido, así que cuando, se active, la solenoide, pasará al referente líquido, se va a expandir, en la válvula de expansión, recuerden que, líquido, se va a ver, una caída de presión, por esto, cierta porción de líquido, se evapora, así que estaríamos hablando, de aquí, de aproximadamente, un 50-50, pero, como está en el exterior, esta tubería, va a estar aislada, lógicamente, por la condensación, para no tener una temperatura, que esté, por debajo, de, el punto de rocío, de la condición ambiental, donde está instalado, para no tener esa, esa dificultad, de condensación, pero, como está el exterior, lógicamente, se va a evaporar, mayor porcentaje, de ese líquido, para cuando llegue, y haga una mezcla, con el gas caliente, de la válvula, se va a evaporar, y eso nos va a permitir, bajar la temperatura, del gas de retorno, ok, esa es una función, ahora, es exactamente lo mismo, son las mismas partes, etcétera, y, ¿cómo calcularla? bueno, aquí es un poco diferente, tenemos la, el mismo refrigerante, es el mismo evaporador, pero, perdónenme, la capacidad frigorífica, que es nuestro compresor, pero el evaporador, supongamos que, se va a quedar, a media capacidad, así que, esa será la peor condición, cuando un equipo, este, solamente se quede funcionando, cuando paren los dos, pues lógicamente, va a parar el sistema, por baja presión, y ahí se va a proteger, o se va a detener, nuestro compresor, pero cuando se quede, solamente un sistema, pues va, estamos poniendo, que es la mitad de la carga, son 11,250 BTU, se transforman, y aquí tenemos, la diferencia, en kilowatts, ahora tenemos, una temperatura de evaporación, la misma, de menos 6.7, transformada, a bares, tenemos, la misma temperatura, de líquido, soldar, y esa media, bueno, vamos a hacer, el ajuste, bueno, a esa capacidad, que nos da el sistema, se le resta, lo que, correspondería, al equipo, que se queda, funcionando, evaporador, y se divide, entre, la corrección, por la temperatura, de líquido, recuerden, que tenemos 35, es 404, sería, esta, la corrección, 1.16, de esa manera, se restan, la capacidad, del sistema, del compresor, de la unidad condensadora, menos el evaporador, que se quede, funcionando, y se divide, entre, la corrección, y ya tenemos, la capacidad, corregida, 2.84, déjenme, lo anoto aquí, 2.84, kilowatts, ahora bien, aquí, comenzamos, a buscar, esa información, este tipo, de válvulas, normalmente, están, sobredimensionadas, miren, aquí, nos vamos, a la capacidad, recuerden, que estamos, buscando, 2.84, a la temperatura, de menos 6.7, tendríamos, que interpolar, entre estos, dos puntos, valores, pero, prácticamente, está en este rango, va, porque, nos está pidiendo, 2.84, aquí, estaríamos hablando, no podríamos, emplear, esta válvula, superior, porque, es menor capacidad, lo que nos está, arrojando, esta es la que vamos, a seleccionar, y sería, con una desviación, de punto, 15 bares, y sería, la válvula, KVC12, nos iríamos aquí, buscaríamos, la KVC12, recuerden, y, y sería, de media, lo que estamos buscando, y, pues, sería, soldable, así que, el código, sería, este, y, de esta manera, seleccionamos, la válvula, KVC, ahora, otra variante, que me gusta más, señores, para hacer, casi el mismo trabajo, que hace la KVC, sería, la CPC, junto, con la, el G, LG, esta válvula, LG, es realmente, un mezclador, es para, que se mezcle, apropiadamente, el gas, de, que viene, de descarga, y se, mezcle, con la mezcla, después de la, la expansión, ahora, aquí, cuando entra, se reduce, el diámetro, internamente, en este mezclador, así que, se reduce, la presión, también, un poco, de la línea, de gas caliente, para que, pues, tenga la velocidad, apropiada, ahora, esta, realmente, es una válvula, de gas caliente, que también, se emplea, como, para, de capacidad, ¿cómo funciona? miren, aquí tenemos, esta, esta línea, que es, la, la presión piloto, de succión, esta viene, ingresa, a la válvula, y esto es lo que nos va a dar, la pauta del ajuste, para poder, que cuando la presión baje, por esa presión piloto, que nosotros ajustemos, va a empezar a abrir, la válvula, para permitir pasar, el gas caliente, hacia nuestro evaporador, ingresará en el mezclador, y se va a mezclar, con el refrigerante, de la válvula, expansión, de la evaporación, así que, ¿qué nos ayuda? nos ayuda en muchas cosas, una, lógicamente, como es gas caliente, a mayor velocidad, pues va a arrastrar, más fácilmente, el aceite, para retornarlo, al compresor, es una ventaja, la otra, que como están, incorporando, un refrigerante, un gas caliente, pues nos va a ayudar, también, a desbloquear, el evaporador, ante la escarcha, y, esta misma escarcha, nos va a ayudar, a, lógicamente, a bajar la temperatura, de este gas caliente, y al retornar, al compresor, por toda la trayectoria, la tubería de succión, pues no va a llegar, sobrecalentado, así podríamos evitarnos, esta solenoide, esta válvula, e inclusive la KVC, con este tipo, de válvula, la CPC, realmente, me agrada más, este arreglo, lógicamente, la KVC, podría, estar igual, en vez de, de tener esta conexión, de aquí, de la salida, podríamos incorporarle, aquí, con la LG, esa, en vez de, de colocar, esta válvula, la CPC, podríamos poner, en su lugar, la KVC, y en vez de entrar, directamente, al compresor, pues que viaje, por medio, del mezclador, a, dentro del operador, también podría ser funcional, podría hacerte, la misma función, ahora, cómo, eh, determinarlo, bueno, eh, este sí es un poco diferente, si se dan cuenta, o sea, aquí ingresaría, la prueba, la presión piloto, que, eh, estaría generando, una presión por, debajo del, 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 este, diafragma, el resorte de ajuste, estaría creando una presión sobre el diafragma, cuando la caída de presión, dentro de, de la válvula, por la presión piloto, pues va a vencer, lógicamente, el fuelle, y este va a empujar, esta varillita, que va a abrir, eh, esta circunstancia, va a empujar, el servo, este pistón, que es este, y va, va a haber una cavidad, por aquí internamente, que esta presión de alta, va a generar presión, y va a empujar, el pistón hacia arriba, para abrir la válvula, y permitir pasar el gas caliente, cuando aumenta la presión, en succión, por lógicamente, vence la presión del fuelle, aumenta este vástago, y aquí, al cerrarse, pues se libera la presión, y ahora se cierra el servo pistón, y de esa manera, se va abriendo y cerrando, ahora, ¿cómo hacer el cálculo? pues es muy similar, a la válvula anterior, miren, el referente, 404A, tenemos la misma capacidad, del operador, del sistema, que viene siendo nuestra unión de condensadora, nuestro evaporador, nuestra temperatura de operación, nuestra temperatura de condensación, pero ahora definimos, cuál es la temperatura de aspiración mínima, aquí estamos hablando también, de menos 10, soldable, y tubería de media, ok, ahora, con esa información, vamos a la información de aquí, tenemos menos 6.7, menos, menos 10 grados centígrados, aquí es la diferencia de temperatura, que vamos a viajar, de una temperatura operacional normal, a la que queremos que empiece a abrir la válvula, aquí, menos por menos, menos por menos, da más, se vuelve positivo los 10, más por menos, menos, así que, a 10 le quitamos, 6.7, y nos da 3.3 Kelvin, de diferencial de temperaturas, aquí es un ejemplo práctico, para lo que les mencionaba al inicio, porque usamos un diferencial de temperaturas Kelvin, para no crear una confusión, si nosotros le pusiéramos grados centígrados, se podría confundir cualquier persona, en que estamos hablando de una temperatura real, de 3.3 grados centígrados, cuando es un diferencial realmente, de temperaturas, por eso definimos Kelvin, ahora tenemos la capacidad de la unidad condensadora, menos la capacidad del operador, que va a ser menor, lógicamente, y entre la condición de ajuste, recuerden que, la desviación de temperaturas son 3.3, aquí lo buscamos, esto es lo más cercano a 3.3, estamos hablando, una temperatura de evaporación mínima, de menos 10, que serían aquí, y seríamos 404A, seguimos esa línea, y por eso nos da un grado, ese grado, lógicamente, se restan las capacidades, entre 1, y pues nos da 3.3 kilowatts, ok, ahora, aquí ya estaríamos buscando, en la temperatura de condensación, que son 44.5 aproximadamente, y estaríamos buscando ahí, y la capacidad, de acuerdo a la temperatura de evaporación, en aspiración, que sería a menos 10 grados centígrados, y esa sería la capacidad, si se dan cuenta, está también sobredimensional, nos estábamos buscando, una capacidad, de 3.3 kilowatts, y acá, nos da a esa condición, que es la más pequeña, a menos 10, pues nos da, la temperatura de condensación, esta capacidad, así que, realmente, este tipo de válvulas, quedan sobredimensionadas, y, pues aquí ya buscaríamos, lo que es el código, recuerden, que es la CPC12, CPC12, D12 soldable, sería, este código, esta válvula, CPC12, soldable media, y este, sería el código, y la, la válvula, la mezcladora, pues buscaríamos, dependiendo de las conexiones, mira, aquí estamos buscando, por ejemplo, en la líquido, 5 octavos, que es la entrada, después de la válvula de expansión, sería el gas caliente, que sería media, y la salida, a 5 octavos, después de la mezcla, así que, lo prudente sería, este código, de esta manera, ya seleccionamos, la válvula, ahora, las características, esto es bien importante, familia, mire, cuando vamos a hacer la instalación, miren, aquí les comparto, aquí vienen los flujos, en cada válvula, que acabo de mencionar, aquí no viene la CPC, pero, bueno, eso lo pueden buscar, en donde les digo, pueden buscarlo, en Danfoss Store, o en, www.danfoss.com, y ahí pueden navegar, y buscar la información, de cualquier producto, Danfoss, que ustedes estén interesados, miren al soldar, al soldar, pues lógicamente, hay que quitarle el tapón, porque recuerden, que tenemos, O-ring, tanto en la parte superior, como en aquellos, que tenemos una válvula, shredder, así que hay que retirarlas, la flama, al soldar, lógicamente, para no dañar las partes internas, hay que usar trapo húmedo, aquí nos indica, la temperatura, que podemos nosotros, mantener, son 100 a 140 grados centígrados, lógicamente, señores, la flama, no debe ser conducida, hacia el cuerpo, sino hacia la tubería, entonces, aquí nos está indicando eso, que la flama, no hay que direccionarla, hacia el producto, sino, en contra del producto, hacia la tubería, ok, y nos indica también, cuando se emplee, futuramente, para los hidrocarburos, es, prescindible, que se aprieten, esos, los tapones, con esta fuerza, con un toquímetro, ahora, importante, aquí nos indica, por cada vuelta, la cantidad, de presión, que vamos a tener diferencial, así, que esto es bien importante, que lo mantengan, que lo tengan ahí, cerca de ustedes, que una vuelta, corresponde, por ejemplo, para la válvula KVP, a 6 P6, de, de, de diferencia, en presiones, ok, y pues nos indica aquí, la presión de trabajo, máxima, que pueden operar, y, pues la temperatura máxima, para poder ser soldable, y, pues nos indica ahí, lógicamente, la desviación, de presión, en todas las válvulas, y, pues, bien, sería, por mi parte, todo lo que es, la cuestión de, de este webinar, Cintia, si quieres, podríamos, este, empezar con las preguntas, de, los participantes, claro que sí, no tenemos preguntas, solo en el chat, vamos a dar unos segunditos, recuerden que, en el chat, pueden compartirnos, las dudas, que tengan sobre este tema, y vamos a dar unos minutitos, para responderlas, vamos a esperar unos segundos, a ver si alguien, nos pregunta, solo quedó pendiente, una que decía, si podría repetir, el tema de las curvas, que era unos, de las curvas, si, uno de los primeros slides, que me regreso, de las curvas, pero a que se referiría, me parece, que es el slide, son las primeras, las primeras, cuatro slides, que tuviste, a ver, vamos a ver, bueno, vamos, tenemos más, más preguntas, podría ser, en el slide, 7, me imagino, el slide, 7, a ver, ahí está, pues, es este, si, este es el 6, y este es el 7, me imagino, que habla, sobre estas líneas, bueno, miren, pues, como les comenté, lo que pasa, señores, es que, cuando ustedes manejen, un compresor, a una menor temperatura, de evaporación, lógicamente, uno pensaría, que, como estoy trabajando, el compresor, a una menor temperatura, pues, me va a refrigerar, más el compresor, miren, recuerden, que el gas de retorno, la temperatura, el gas de retorno, es el que nos ayuda, a refrigerar, el embobinado, las partes mecánicas, de un compresor, de hecho, el compresor, este, tanto scroll, como maniobro, reciprocante, en el reciprocante, el refrigerante, tiene que atravesar, literalmente, por dentro del motor, atraviesa, por dentro del motor, para poder ser succionado, el refrigerante, y llegar al cilindro, así que tiene que pasar, forzosamente, literal, les digo, a través del embobinado, de los claros, que existen, entre el rotor, y el estator, tiene que pasar ahí, entonces, es el gas, realmente, de retorno, por eso, las necesidades condensadoras, y pueden ustedes, percibirlo, el compresor, en algunas unidades, no viene, en frente del ventilador, viene, inclusive, a un lado, porque realmente, sí le puede ayudar, pero, realmente, se refrigera, con el gas de retorno, ok, entonces, no cometen el error, de decir, bueno, si yo, por ejemplo, este, lo estoy manejando, a una temperatura, más baja, quiere decir, que me va a refrigerar, más, este, el compresor, no quiere decir, no quiere decir eso, que, miren, cuando nosotros usamos, una temperatura, más baja, estamos modificando, el flujo, de refrigerante, dentro de nuestro sistema, de refrigeración, ¿por qué? porque se crea, un diferencial, de presión mayor, este, la relación, de compresión, se amplía, así que, menor cantidad de refrigerante, recirculado en el sistema, porque, tenemos un espacio muerto, sobre todo, en los compresores, reciprocantes, así que, en ese sentido, se tiene que, reexpansionar más, y menor cantidad de refrigerante, es lo que realmente, se recircula en el sistema, así que, tendríamos, sí, una, un refrigerante, en una temperatura, más baja, pero, menor cantidad de refrigerante, así que, eso se traduce, en mayor elevación, de temperatura, realmente, así que, para eso, nos, nos indican, estas líneas, en donde, nosotros, para poder, compensar eso, requerimos, una temperatura, del gas de retorno, más baja, aquí nos dice, un diferencial, de 11 Kelvin, 10 Kelvin, 11 Kelvin, 10 Kelvin, siempre que, estemos trabajando, dentro de esta zona, entre la línea azul, y la línea roja, ven, siempre que, estemos trabajando, bajo esas circunstancias, tenemos, nosotros, que, lograr, tener esa, temperatura, diferencial, entre, la presión, que tenemos en succión, recuerden, que este es compresor, así que, tenemos que medir, nosotros, la presión, en la valor, del compresor, y esa presión, transformar la temperatura, recuerden, que estamos trabajando, con 404 A, y estamos midiendo, la presión, en succión, tenemos que medirla, con punto de rocío, ok, y manométrica, ya transformamos, esa presión, a temperatura, tenemos que medir, señores, la temperatura, de contacto, de la tubería, ahorita, medimos la presión, medimos la temperatura, de contacto, de la tubería, justo antes, de entrar al compresor, y vamos a, crear, esa diferencia, de temperatura, y ese sería, el sobrecalentamiento, que nos está indicando, aquí, estos compresores, eso sería, el sobrecalentamiento, esa diferencia, de temperaturas, así que, si esa diferencia, la tenemos, muy superior, a lo que nos está permitiendo, pues se va a estar, sobrecalentando ese compresor, y ahí, pues vienen varias circunstancias, verdad, ese sobrecalentamiento, podría ser, una, tan simple, de decir, bueno, me estoy equivocando, en el espesor, del, del arma flex, ese podría ser, una, que está expuesto, tanto a calores elevados, como la radiación solar, y pues yo usé, un diámetro, un espesor, de, de la boquilla, de, de arma flex, muy, muy, muy pobre, así que está absorbiendo, mucho calor, lógicamente, otro problema, podría ser, que no esté bien ajustado, el sobrecalentamiento, de la valo expansión, que se está desaprovechando, evaporador, o el evaporador, esté muy grande, entonces, se va a estar, evaporando rapidísimamente, el refrigerante líquido, dentro de nuestra, cámara frigorífica, y se va a elevar, y va a salir sobrecalentado, entonces, nosotros tenemos que partir, primero, por la buena selección, de los elementos, unidad condensadora, condensadora, y el evaporador, lógicamente, esta selección, tiene que estar basada, en el cálculo térmico, de hecho, los webinars pasados, si se dan cuenta, es una secuencia, hablamos sobre el cálculo térmico, selección de producto, cuando estamos, lo explicamos sobre, el crucelector, y después, la protección del compresor, y actualmente, este tipo de válvulas, que nos va a ayudar también, a mantener nuestro compresor, dentro de nuestro envelope, así que, creo que por ahí, es la pregunta. Muchas gracias, Ingeniero, tenemos otra que dice, si nos puedes compartir, el significado de envelope, mira, el envelope, es, bueno, la traducción literal, creo que es envoltorio, así que, imagínate que estamos, protegiendo el compresor, que lo estamos envolviendo, en estas características, así que, el envelope, más bien en español, para nosotros, es, el área, segura de funcionamiento, del compresor, así yo lo podría definir, el compresor, tiene que trabajar, dentro de esta área, dentro de esta área, nunca estar, fuera de esta área, porque, lógicamente, se va a dañar, que es lo que estuvimos, platicando, todo este webinar, de las válvulas, que nos van a ayudar, a que el compresor, nunca esté fuera, de esta área, siempre esté dentro, de esta área, aproximadamente, y de ahí viene, señores, que, he repetido mucho, en los webinars, a lo mejor soy terco, pero miren, todo esto, es de media temperatura, les marca, desde 15 grados, hasta menos 15, de 10 positivo, a menos 30, está igual, de 10 a menos 30, y si he notado, en campo, que usan un compresor, de media, una unidad de compresor, de media, para trabajar, la baja temperatura, este es de baja temperatura, aquí si, si puedes darte cuenta, aquí nos marca, por ejemplo, menos, 30, aquí, y dependiendo, de la temperatura, de condensación, que estaremos manejando, supongamos, que estamos trabajando, 50 condensación, y menos, 30 evaporación, aquí estaríamos trabajando, aquí estaríamos, y nosotros tenemos, que garantizar, lógicamente, este sobrecalentamiento, como la técnica, que les acabo de mencionar, pero si uso, este compresor, que también es, Maneurop, pero, busco esas temperaturas, bueno, menos 30, estoy en el límite, y los 50, estaría trabajando aquí, o sea, no está diseñado, para poder ser empleado, a baja temperatura, así que yo tendría problemas, este compresor, se va a estar sobrecalentando, porque estaría trabajando aquí, en cambio, un compresor, apropiado, para baja temperatura, estaríamos trabajando, aquí, en el centro del envelope, por eso, los invito, muchos señores, que cuando, determinan una aplicación, hay que seleccionar, el compresor apropiado, y en base a ello, este, lo que nos indica, es claramente, los ajustes, que nosotros tenemos, que incorporar, en diferentes dispositivos, para garantizar, que nuestro compresor, nunca salga de esta área, ese es el envelope, miren, hasta un compresor, fraccionario, debe traer esta información, ahí los invito, el día, que estén involucrados, en este tipo, de, 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 doméstica, Huayy, Danfoss, Huayy, tiene también, la información técnica, en donde también aparece el envelope, en cualquier compresor, ustedes podrían buscar, inclusive la competencia, debería de exigirse, esta información, Danfoss es muy abierto, en la información, la pueden encontrar libremente, repito, en la página, www.danfoss.com, o Danfoss Store, ahí podrían, o inclusive pueden contactarnos a nosotros, y con todo gusto les damos apoyo, y si tienen ahí este, un proyecto, etcétera, también señores, con más ganas, lo sabemos, muy bien, no sé si tengan más preguntas, si hay una más, de José Santos, desde Portugal, nos dice, ¿qué factores determinan, qué queda de presión, en una válvula? A ver, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta, para entenderla? ¿Qué factores determinan, qué queda de presión, en una válvula? ¿Qué queda de presión? La pregunta está en portugués, en portugués, entonces, sí, es lo que estoy tratando de, la presión, en la válvula, queda, pues, no sé si se refiere, al ajuste, que debe tener la válvula, es que mira, el ajuste, debería ser, pues repito, de acuerdo al envelope, que tenemos, ahora, cada válvula, si te diste cuenta, tiene un rango de operación, estuvimos hablando, acá, por eso quise involucrar, también, cómo seleccionarla, porque, cada válvula, te indica, déjame, busco aquí una, permíteme, mira, tiene un rango, de, de ajuste, yo creo que es lo que se refiere a él, aquí tenemos, este rango de ajuste, de esta válvula, recuerda que esta es la, la válvula KVL, que te va a proteger, para no permitir, una presión, muy elevada, a tu compresor, que esté fuera del envelope, estamos hablando, de una temperatura, de evaporación elevada, aquí, con esta válvula, así que, permíteme un poco más, aquí está, esto es lo que queremos proteger, que nunca esté fuera, de este rambo, que nunca esté, por encima de 10 grados, la temperatura, presión, correspondiente, a retornar, mira, déjame, busco, a qué correspondería, esa presión, exactamente, estoy en 404A, me voy a rocío, porque estamos en baja presión, y pongo, una temperatura, de 10 grados centígrados, voy a poner 10 grados centígrados, se traduce, en 7.14 bares, esa es la presión, máxima, permitida, pero lógicamente, no voy a seleccionar, 10 exactos, repito, por la calibración, de los instrumentos, posiblemente, no estén calibrados, hay una diferencia, por eso, la válvula, si te diste cuenta, el rango, de selección, o de ajuste, viene hasta 6 bares, que si yo le pongo aquí, 6 bares, me corresponde, una temperatura, de 4.98 grados centígrados, quiere decir, que estaría protegiendo aquí, a 5 aproximadamente, no va a permitir, jamás, que la presión de retorno, esté por encima, de los 10 grados centígrados, de esa manera, así que, creo que por ahí, viene la pregunta, del compañero, y aquí, tú lo vas ajustando, recuerden que, esto es lo importante, buscar en las válvulas, el rango de ajuste, y la banda P, que esa banda P, nos va a indicar, la apertura máxima, de la válvula, cuando alcanza, la apertura máxima, aquí, pues lógicamente, recuerden que, la válvula, está obstruyendo, el paso, hacia nuestro compresor, así que, no va a permitir, pasar presiones, por encima del ajuste, así que, progresivamente, va a ir abriendo, conforme bajamos, la presión, de la operadora, se va a ir abriendo, gradualmente, de la válvula, hasta permitir, solamente presiones, inferiores al ajuste, por eso, aquí tenemos, el ajuste máximo, la banda P, quiere decir, que son dos, recuerden que, seleccionamos, la KVL 12, 22, son dos bares, y aquí, puse el ejemplo, va, son seis bares, menos los dos, quiere decir, que a las cuatro bares, se va a abrir, completamente, la válvula, y va a permitir, pasar cualquier, presión, por debajo, del ajuste, recuerden, que desde los seis, a los, a los cuatro bares, va a estar, abriendo, y cerrando, pero ya, cuando baje la presión, por debajo, de cuatro bares, va a permitir, pasar, cualquier presión, por debajo, de ese ajuste, muy bien, ya nos comentó, por aquí, en el chat, que ya le quedó, más claro, y pues bueno, se dan las gracias, bueno, mira, ya son las 5.32, no sé si quieras cerrar, o quieras, sí, vamos a, a cerrar, este webinar, bueno, pues, ingeniero Marcos, agradecemos mucho, su aportación, sin duda, ha sido un tema, muy importante, esperamos, que, este webinar, haya sido, de gran valor, para todos, nuestros espectadores, y antes de, despedirnos, queremos, invitarlos a, a, ahí está la, la diapositiva, queremos, invitarlos, a escuchar nuestro podcast, técnicos y rudos, de la refrigeración, en este podcast, ustedes, podrán conocer, los principios básicos, de la refrigeración, con nuestros técnicos, Daniel Dan, y el vikingo Fos, también los invitamos, a suscribirse, a nuestro canal de YouTube, Danfos México, donde pondrán, encontrar, contenido, webinars, cursos, lanzamientos, entonces, suscríbanse, y denle ahí, a la campanita, para que les llegue, las notificaciones, cada que se suba, una publicación, también, también, los invitamos, a leer, nuestra revista, solutions, que se encuentra, en nuestra página web, www.dampos.mx, y podrán encontrar, la edición 6, y ediciones anteriores, recordemos, recordemos, que tenemos, un amplio calendario, de webinars, lo pueden consultar, también, en nuestra página web, o escaneando, el código, que aparece, ahorita, en sus pantallas, vamos, casi a la mitad, de este calendario, de marzo, entonces, todavía, pueden participar, en los siguientes, recuerden, que tenemos, dos por semana, uno en martes, y uno en jueves, por la tarde, y, pues, los temas, son muy variados, e interesantes, también, queremos, aprovechar, este espacio, para compartirles, e invitarlos, a nuestros dos eventos, que vamos a tener, próximamente, uno, fue, con, la asociación, de ACAER, en Colombia, el tema, que se va a impartir, es tecnología, microcanal, en unidades, condensadoras, Danfoss, y también, a nuestro próximo, Digital Day, que es el, 6 de abril, a las 9 de la mañana, hora, centro de México, y, el tema, de soluciones, para planta, desalinizadora, perdón, y sistemas, de tratamiento, SLD, o MLD, si nos siguen, nuestras redes sociales, ahí van a, poder, encontrar, los links, de registro, para estos eventos, y pues bueno, también ponemos a su disposición, nuestros datos de contacto, de atención al cliente de México, Colombia, Chile, Argentina, Centroamérica, y el Caribe, para cualquier información que necesiten, temas de facturación, soporte, entre otros temas, pues no duden en contactarnos. Agradecemos mucho su participación, el día de hoy, esperemos continuar con su presencia, en nuestros diferentes cursos, y webinars que tenemos, y pues bueno, que tengan una excelente tarde, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!